Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta edición de hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de José Contreras En seis años yo fui abusado sexualmente por un tío Un predicador cristiano con una historia y testimonio de vida impactante Esa droga hoy te fundió el cerebro Y me metí una galleta que yo salí volando por los aéreas Esas cosas marcan a los niños de manera negativa completamente Cuando te alegras de la muerte de un niño de cinco meses, tu hermano En hoy, con William Sánchez, José Contreras, vamos a conocer más de su historia Y sin importarme que estaba embarazada ese día, yo le di más de 600 trompas Ella no es mi mamá, no es lo que es una prostituta, decía yo De la nada al todo Delincuente a predicador, todo lo que yo hacía eran actos delincuenciales Según ella explicó Nací en Santo Domingo, en un barrio que le llaman el kilómetro 13 Mi papá era un hombre próspero, tenía casa propia, tenía carro, tenía negocio, una empresa Sí, lo más lindo recuerdo son los primeros siete cumpleaños que me celebraron Yo puedo decir que comenzamos desde los cinco Porque a mi papá ser un hombre próspero A la casa llegaron muchas personas para que papi lo ayudara Entre todas esas personas que llegaron a la casa Llegaron personas que me hicieron mucho daño ya a partir de los cinco años en adelante Pero hay uno que me di cuenta a los 13 años, 14 años O sea, el daño que me había causado En el momento no lo percibí El primero fue cuando mis padres se separaron Y mi mamá, papi descubrió que él se estaba acostando con mi mamá El día que papi se enteró de eso Ese día papi se volvió completamente loco Desbarató ese día, en mi casa había mucho lujo Papi desbarató el televisor, recuerdo, con un martillo Y agarró el radio Todo lo martillaba Mi papá fue a matar a mi mamá con un machete Así que el suegro se metió, porque fue el mismo suegro El mismo papá de mi mamá Fue que se lo contó a papi Esas cosas marcan a los niños de manera negativa, completamente Por eso hay un capítulo 2 de este libro que yo escribí Que se llama Coleccionista de Traumas Y ahí yo describo los traumas que yo pasé Así que mi papá desesperado ¡Cóñate! ¡Pah! Y me metí una galleta que yo salí volando por los aéreas Fue la primera galleta que me dieron Yo tengo hoy 42 años de edad Tenía 7 años en ese momento Yo recuerdo esa galleta como ahora mismo Porque el primero fue que a los 5 años, 6 años Yo fui abusado sexualmente por un tío Mi hermano de mi papá Me violaba a mí cuando yo tenía 6 años Lo recuerdo como ahora mismo Bueno, yo sentía Todo, penetración, todo Yo sentía el mojado, como decían A las 5 de la mañana Mi papá nos recoge a mí y a mis hermanos A los 4 Vámonos Y cuando llegamos a esa casa Mi tía vivía en un barrio que le llaman Las Cañitas Ella vivía a la orilla del río Sama En una casa de hoja de lata Y de cartón Completamente cayéndose en la masa extrema pobreza Cuatro hijos y embarazada Su esposo era billetero Habían dos habitaciones Una casa de El piso era de ¿Cómo se llama? De tierra De tierra La casa así de esa de hoja de lata cayéndose Sí Partieron una manzana En 70 pedazos Que con el pedazo mío miraba el sol y te quemaba el ojo Mi padre nos dejó en esa casa Y se desapareció Cuando lo volví a ver lo vi en la cárcel Mis hermanos llegan Y le fueron a decir Mami, mami, mami Y yo se ha emocionado La rechazo completamente Y cuando ella viene a abrazarme Yo le empujo Le digo Maldita Le digo No me toques Es por tu culpa Mi papá está preso Y yo te odio Le digo Ojalá te mate un carro Ojalá te muera Entonces recuerdo que ella me dijo No me hagas eso Y mi tía me decía No le hable así que ella es tu mamá Ella no es mi mamá Ella es lo que es una prostituta Decía yo Nadie nace ladrón Nadie nace homosexual Nadie nace mentiroso O sea el carácter que tú tienes hoy Las mañas que tienes hoy Los defectos que tienes hoy Todo eso se forma ¿Entiendes? Y comienza en la familia Y comienza en la familia Que mi abuela fue a A la casa de mi tía Y yo aproveché para decirle Que me quería ir con ella Y ahí comenzaron mis problemas Porque papi se casó Con otra mujer llamada Milagros 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 Solamente tiene el nombre de Milagros Milagros era el diablo Porque yo no me llevaba bien con ella La intenté matar Ese día yo preparé un cuchillo Un puñal Que aquí le llaman un sacaígado Así que yo la amenacé de muerte Con esto que te voy a matar Si tú sigues jodiendote Yo estaba lavando la ropa Porque yo no comí en mi casa Yo comí en la calle Porque tenía miedo De que ella me envenenara Yo tenía siete casas Donde yo iba todos los días Faltando días para las doce De visita De visita Y ahí aprovechaba y comía De noche yo me iba Donde vendían pollos Donde vendían pizza Donde vendían helado Lo que sea Hacía un show musical Y ahí cenaba Que yo estaba lavando mi ropa Porque Milagros No me lavaba la ropa a mí Lavaba a mis hermanos Y ese día Ella me volteó la ponchera De la ropa En el lodo Y sin importarme Que estaba embarazada Ese día yo le Le di más de 600 trompas Con él me daba golpe Con lo primero que le encontraba Ese día Le encontró un taco de zapatos De esos puntú Y me lo sembró en la cabeza ¡Tintán! ¡Ay Dios mío! Y se me va de la casa Hijo de la pi Así que me mandó otra vez Para la casa de mi tía Yo decía Pues yo prefiero aguantar Yo prefiero aguantar golpe Y no hambre Y a Milagros Y no hambre El niño había nacido Pero en la casa donde vivíamos El agua llegaba semanal Milagros salió a comprar Un detergente para lavar El niño rodó de la cama Cayó en la ponchera de agua Y se ahogó Ese día papi Echó a Milagros de la casa Le dio muchísimos golpes Yo a Milagros la odiaba Con toda la fuerza de mi corazón Caí de rodillas Y dije Señor gracias Gracias porque esta hija de la pi Dije Ojalá te mate por el camino Maldita Y agregué lo más cruel Inhumano Dije Que bueno que se te murió Ese hijo Maldita Cuando te alegras De la muerte de un niño De cinco meses Tu hermano Es porque tu corazón Está negro Está podrido Está dañado Eres lo más miserable Que puede existir en el mundo Alegrarse de la muerte De un niño de cinco meses Y el amiguito ¿Dónde está el maestro Contreras? Vengan que yo lo llevo Ay Dios Ha sido el peor error Que he cometido Decía papi Tenían una piqueta Ese día Te repito No me mató Porque Dios Tenía planes para mi vida Hasta ahí llegó la relación Entre él y yo De una vez me hice tatuaje En mi cuerpo Tengo tatuaje De una vez los aretitos Rayas acá Pelo verde Pelo amarillo Pelo rojo Pelo rosado Ya con 16 años Ya yo estaba completamente Perdido en las drogas Y robaba Lo que yo veía mal puesto Me lo llevaba Pero atracador Nunca fui Y entonces en ese momento El diablo me decía Mátate Mátate Con 16 años Porque tú Tú no vales nada Tú no tienes mamá Tú no tienes papá Eres un delincuente ¿Entiendes? Yo no quería la vida A las dos de la mañana Ya yo estaba completamente En droga full ya Full ya Full full Y con mucha deuda Con muchos problemas Mi mejor amigo Llegó a mi casa Con una pistola Y a la una de la mañana Yo tomé esa pistola Y me la puse en la cabeza Y él dice Yo he intentado matarme Pero no tengo valor Pero una gente Que nunca ha ido a la iglesia Que no somos ni católicos Ni mormones Ni pentecostales Ni adventistas Nosotros éramos del diablo Así que cuando él dice ¿Dónde hay una iglesia abierta Hasta ahora? Le digo Esa droga hoy Te dio duro Y lo que más me duele Le dije Que la metiste solo Esa droga Y no mediste Entonces yo imagina Que este loco Agarra y se levante Y me mate a mí Y llega la noticia Un joven Aparece muerto En la iglesia católica San José Ay Dios mío Mi mejor amigo Fue a la iglesia católica A las 6 de la mañana En punto Le hice un saludo al Cristo Y se pegó un tiro en la cabeza Con la misma pistola Con la que yo intenté Matarme a la 1 Y pico de la mañana Es en ese momento Cuando yo caigo En otro estado Más de depresión Más fuerte Y ese día Me bebí 25 cervezas Me acuerdo como era mismo Me inyecté droga Y me fui para la casa de ella Y comencé a tirar Piedra y botella Y me dieron ese día Tavecito de novia Me dieron pata Me daban trompa Me daban galleta Me daban de todo Yo esperaba dos cosas En ese momento Que uno de ellos Me dieron una puñalada Por la espalda Que era lo lógico Que uno de ellos Me dieron un tiro Por la espalda Pero en ese momento Cuando yo esperaba ya Que me dieran el tiro De gracia Que me mataran En mi mente Yo dije Señor sálvame Cuando llegué a la iglesia Que entré con mi arete Con mi tatuaje Con todo mi vaina El pastor que estaba predicando Se llama Alejandro Bullón Dijo ese día Tú eres la cosa más bonita Que Dios tiene Porque a mis ojos Dijo él Eres de gran estima Dijo Dios Eres honorable Y daré hombres y naciones Por tu vida Aunque tu papá Aunque tu mamá Aunque tus hermanos Aunque nadie te quiera Yo nunca me olvidaré de ti Sentí un fuego Que me quemaba por dentro O sea sentí una presencia De Dios Que nunca la había sentido En mi vida Y cuando llegué al barrio Los muchachos me dijeron Ya le lavaron el toro El cerebro al toro En esa iglesia Me lo lavó Cristo Con su sangre Amén Amén Porque ha sido una transformación completa Cuando me bautizo Que me entrego a Cristo Comencé a leer Leer la Biblia Entonces me perfecciono En la lectura Y Dios me ha permitido Hasta escribir un libro Hoy para la gloria De su nombre Titulado De la nada al todo De la nada al todo Para la gloria de Jesús Es como una manteca Tiene que tú te la Se derrite Exactamente Y se inyecta Y se inyecta exactamente Creo que solamente me queda Que perdí el olfato Perdió el olfato Si no huelo absolutamente nada No me digas No tengo olfato Comencé a cantar para Dios De una vez Desde que me bauticé Tengo cuatro discos grabados Tengo dos niños Dos niños Una esposa bella Hermosa, preciosa Amén Y dos niños igualitos A su mamá Me inspiro En lo que Dios ha hecho en mi vida O sea, cada vez que miro hacia atrás Y veo lo que yo era antes Y lo que soy hoy Restauré la relación con mi papá Restauré la relación con mi mamá Restauré la relación con mi madrastra O sea, no tengo un solo enemigo Más que el diablo Y cuando yo veo todo Lo que Dios ha hecho en mi vida Quien era yo antes Y quien soy hoy Solamente Cristo es el único Que nos puede llevar de la nada al todo Y Dios me dio una palabra Me dio abre la boca Que yo te la voy a llenar Desde ese día Para la gloria de Dios Campaña evangelística He dado 216 De la nada al todo Cristo me ha llevado Todas mis angustias Él me ha quitado De la nada al todo Cristo me ha llevado Y queda demostrado Que sin Jesús No voy a ningún lado De la nada al todo Cristo me ha llevado Todas mis angustias Él me ha quitado Él me ha quitado De la nada al todo Cristo me ha llevado Todas mis angustias Que hizo Él Él me ha quitado De la nada al todo Tenemos un programa especial Conmemoramos el mes de la lucha Contra el cáncer de mama Compartiendo contigo la historia De Arizandra Tavares Una sobreviviente de cáncer de mama Terrible enfermedad Causante de miles de muertes Cada año A nivel mundial Hoy Con William Sánchez Vamos a conocer más De la historia De una sobreviviente de cáncer La gente siempre me confunde Nadie cree que yo soy dominicana Pues yo soy De un campito Que se llama Pedro García Pero pertenece a Santiago Me sacaron de ahí A los tres años Y me he desarrollado En el área de Gurabo Estaba yo recién cumpliendo Mis 40 años Profesionalmente Estaba Me sentía Realizando Mis metas Y en febrero de ese año Del 2016 Este Me toqué Porque yo Acostumbraba A tocarme Mensualmente Mis senos A chequearme Y todo eso Me encontré Una bolita Y lamentablemente Ahí Este Salió que yo tenía cáncer Pero él Él no me dijo Tú tienes cáncer Él me estaba explicando Y mientras él me explicaba Yo caía en cuenta Lo que él me estaba diciendo Yo solamente veía Un muñequito Morenito Prieto Como decimos nosotros En una pared blanca Y él solamente Yo lo veía hablando Pero yo no escuchaba nada Y ahí fue que le pregunté Doctor Pero ¿Usted me está diciendo Que yo tengo cáncer? Me dijo Sí Usted tiene cáncer Fue duro Muy duro Fue muy difícil Yo no encontraba Yo no encontraba La puerta De la salida De la clínica O sea Yo estaba sola Mi esposo me acompañó Pero él se tuvo que ir Por unos compromisos Del trabajo La presión mayor Que yo sentía Era Como yo Se lo digo a mi mamá Yo me sentía Desorientada Dios me ha dado A mí un valor Tan grande Que yo llegué No tranquila Pero llegué controlada Claro Y le dije Mira mami Algo salió Mal Pero todo va a estar bien Que yo tenía que Botar eso Que yo tenía que Sacarlo A la primera persona Que yo se lo dije Fue Realmente Yo tengo mi negocio propio Toda la persona A mi alrededor Me apoyaron muchísimo En mi caso En tu caso Comenzó con la cirugía Me hicieron la mastectomía Yo decidí Hacerme la bilateral O sea Yo me retiré Los dos senos Entendía que eso Me iba a dar tranquilidad Oré mucho Y hablé con muchos Amigos médicos La noche anterior Fue muy duro Despedirme de mis senos Yo lloré Pero no tanto Como lo que lloré Entre la quimioterapia Entre el tiempo De la quimioterapia Para mí fue Más difícil La quimio Todo lo que vino Después de la operación Que antes Luego de todo eso Manejo Miedos Ansiedades Mi vida no es igual Yo tengo dos Dos hijos ¿Qué edad tenían en ese momento? El chiquito tenía nueve El grande Veinte y pico Veinte y pico El pequeño Lógicamente Fue muy difícil Para él Si conmigo fue súper fácil Porque yo lo que quería Era sanarme Yo tomé la decisión De que humanamente Lo que yo pudiera hacer Para curarme Yo lo iba a hacer Entonces ya yo estaba Con los guantes puestos Para eso Yo estaba Con mi mente abierta Para hacer Lo que tuviera que hacer El niño no entendía Por qué yo me tenía Que quedar sin cabellos Lo llevé Donde una muy buena psicóloga Que yo nunca quise usar Ni peluca Ni paño Ni nada Que tuviera que ver Con taparme la cabeza Dios mío La quimioterapia Comenzó como un mes después De la operación La quimioterapia Es una serie De medicamentos juntos Que te ponen Ok Vía intravenosa Intravenosa Si son bastante delicadas Tienen bastante radiación Eso mismo Me dijo el médico Ya pasó lo pelo Porque yo supuestamente Estoy muy tranquila A mí Gracias a Dios Fueron cuatro horas El otro miedo grande Era la reacción A la quimioterapia Porque hay personas Que se ponen muy mal Muy mal Sí Luego del segundo Al tercer día Ya comienza con la náusea Vómito Etcétera La quimioterapia Tiende a bajarte Los glóbulos Blancos Blancos Sí Eso significa Que tus Tus defensas Están bajas Porque con Con alimentación No se me subía Era tan fuerte Que para poderme Dar la siguiente Tenían que medicarme Que le ponen a uno En el ombligo Son tres vacunas Uno mismo se la pone Eso era lo que a mí Me mataba No me digas Aquí en este país Hay un problema De desinformación El médico No te informa ¿Qué tú vas a sentir? ¿Qué vas a pasar? Que tú sabes Y tú sientes Que te estás muriendo Para mí la quimio No era nada Exacto El problema A mí era la vacuna Fueron 12 quimios Tú sientes como un calorcito Y se te comienzan a salir Me lo quité yo misma Me rasuré Para mí fue más doloroso Verla a ella Como madre mía Sufriendo Siempre hay que pagar Una diferencia Que hay cosas Que el seguro No la cubre Los medicamentos Oncológicos Son extremadamente caros Muy caros Solamente esas tres Semanales Costaban 12 mil 500 pesos La quimioterapia Es tan fuerte Que te daña Te quema Las venas Y ya mis venas Estaban mal Con las primeras Quimio que me dieron Pero hay unos Que son extremadamente agresivos Por ejemplo Hay uno que se llama Triple negativo Triple negativo Ese es Uno de los más agresivos Ese lamentablemente No tiene ningún medicamento Que sea para después De la quimioterapia Contaminación Es una de las cosas Que tiene una alta probabilidad De que sea La razón del cáncer Otra razón también Es psicológica El estrés Que no me pasó Para matarme Sino para hacerme más fuerte Y para estar Para servir Como ejemplo A otras personas Mira yo leí mal Los resultados Yo pensaba que el problema Estaba en los pulmones Y el médico me dijo A mí Pero yo no entiendo Por qué te preocupas De los pulmones Si el problema grande Tuyo está en la columna Realmente fue muy duro Yo a mi doctora De la columna Yo le dije Yo me voy a morir Antes que termine la quimio Si yo sigo Con estos dolores Porque yo no aguanto Ni aquí ni en China Van a descubrir Que tú tienes cáncer En la columna Pero si hubiera Alguito Con la quimioterapia Eso se te va a ir O sea Siempre me dejaban Como una brecha Cinco meses y medio Porque me tocó Darme la radioterapia Ya Ok Y yo viví Los días más duros De mi vida En soledad El pánico está Cuando te toca Hacerte los estudios Comencé la reconstrucción Del seno derecho Pero no he podido Terminarla Porque eso vale Bastante Y es en dólares Mi operación Vale ocho mil dólares Si estoy libre de cáncer Yo soy claustrofóbica Para mi es muy difícil Encerrarme Eso es lo más terrible Luego de la palabra cáncer Que yo he podido vivir A mi me tuvieron que tocar Para despertar Pero todo vuelve a la normalidad Todo vuelve a la normalidad Se te lo trata Se te queda negro Por muchísimo tiempo Yo duré más de dos años Con eso hay bien oscuro Y a yo tener la piel tan blanca A mi se me notaba Muchísimo Pero Lo acepté Como bueno y válido Y se ha ido Se ha estado yendo Y si Podemos Tener un diagnóstico A tiempo Yendo al médico Tocándonos mensualmente Los senos Hay muchos videos En las redes Hay muchas informaciones Por favor Búsquenla Tengan buena alimentación Esa comida chatarra Todo ese tipo de cosas Evitarla Vivir en paz Vivir en paz Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Lisbolanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Reading Pensilvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Mi amor ¿Pero están pintando Con la niña en la habitación? Tranquilo amor Ambiente Pinturas Tropical Plus Es sin olor No contamina Y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor Y te brinda 10 años de durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es 0BOC Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud De todos en la familia Ambiente De Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Año nuevo Casa nueva Renuévate Y llévate Todo lo que necesitas Con tan solo 500 pesitos de inicial Con el quinientazo De Multimuebles En Multimuebles Llegó el quinientazo Aprovecha y compra Ahora en el quinientazo Salas Comedores Juegos de habitación Estufas Neveras Y lavadoras Hasta tu televisor Llévatelos con solo 500 pesitos de inicial Y cómodas cuotas A pagar Visítanos ahora mismo Multimuebles Hola Soy William Sánchez El fundador De Pintureca Aquí somos líderes En millones de galones De pinturas vendidas Cada año Con rápido servicio Puerta a puerta A cientos de clientes Corporativos Y a miles de clientes Satisfechos Le entregamos Lo mejor Cada día Somos experiencia Somos servicio Por eso cumplimos 15 años Siendo los únicos Especialistas Dándotelo todo Dirígete ahora mismo A Pintureca Jarabacoa En la calle Colón Número 2 O llama Al 809 574-7984 Nuestros invitados Reciben un vino De cortesía De Wine Melier Síguenos en las redes sociales Y disfruta de la gran variedad De nuestros productos Importados Exclusivos De nuestra marca Montarse requiere del respaldo De una agencia Que te responda Por eso A la hora de elegir Un buen vehículo Haz como yo Visita De Johnny L Motors Aquí encontrarás Las mejores marcas El modelo Precio y calidad Que tú buscas Y el mejor financiamiento Del mercado Con el mayor respaldo De un dealer Que tú conoces De Johnny L Motors Un dealer De verdad En esta edición De hoy Con William Sánchez Conoceremos la historia De José Guillermo López Chememo Una voz autorizada Para hablar del tabaco En República Dominicana En esta entrevista Nos cuenta Como su amor Por el campo Lo llevó a involucrarse Con la producción Tabacalera Nacional Hasta convertirse En un destacado embajador De esta área En todo el mundo Hoy Con William Sánchez José Guillermo López Vamos A conocer más De su historia Siempre me preguntan ¿De dónde es ese apodo? De mis dos nombres A los José Le dicen Che Y a los Guillermo Memo Entonces mi padre Hizo una fusión El Che Memo Ah, pero el papá Y yo fui promotor De muchos clubes Socioculturales De aquellos años Accidentalmente Pero fui Durante dos años Yo no tenía Aspiraciones De eso Y no Nunca se mencionó Mi nombre Pero a un presidente No se le dice Que no Exactamente Hubo la emisión Del decreto Y duré dos años Ahí Inmediatamente Terminó ese periodo Entonces Me envían De nuevo A la Intabaco Tú no puedes llevarte De las expectativas Que una población Pueda tener De cuál es la misión Del gobernador Porque imagínate Gobernador o gobernadora Es representante Del poder ejecutivo Eso es una herencia Que queda Desde los tiempos Del Trujillato Antes de Trujillo Eran militares El desarrollo Político De las sociedades No demanda De eso Aunque hay un proyecto De dividir el país Y ya creo que Constitucionalmente Lo que falta En la ley En estados En 10 regiones 48 mil kilómetros cuadrados Con 32 provincias Va creyéndose Que va a una posición Muy grande Con muchos recursos No Con un policía Que le abra La puerta del vehículo Y otro que le cargue El maletín Nada de eso Como se No yo nunca hice caso De esas cosas Porque imagínate Yo soy un señor Nacido y criado En Moca Caminando a pie Por las calles de Moca Toda mi vida Entonces que voy a necesitar Un guardepalda ¿De qué? El que no me quiere Por lo menos me respete Entonces yo no necesito Protección Así es Yo fui muy claro En dos cosas Primero Nadie está obligado A dar lo que no tiene Y segundo No le mienta A la gente Nunca puse gente A esperar Yo recibía personas Todos los días Cuando a mí se me juntaban Cuatro personas En el antedepacho Y yo salía Dígame mamita ¿Cuál es su caso? Fulana Cógele la recetica A ver si tenemos crédito En la farmacia Quédese con un número de teléfono Dígame usted señor Digo no Eso no se puede Dígame usted señor Bueno Vamos a escuchar Voy a ver qué puedo hacer Y ya A mí nadie me esperó Nunca Más de 15 minutos A veces gente Que bajaban de una loma Con 100 pesos En los bolsillos Ay como yo he visto Como he visto En otras ocasiones No el señor No va a poder recibirlo Ya a la una de la tarde Sin desayunar Soy muy feliz ahí Porque lo llamaron De palacio De por Dios No hagáis Yo soy agricultor Por yus soli Yus sanguini Y por ADN Ok Las tres cosas Bien Cuando tú no eras Ni un piropo William Yo entré en el 74 En la universidad católica Yo quise estudiar Ingeniería agronómica Se me pasó el tiempo De hacer el cambio Y dije bueno Me voy a inscribir a A economía Y me hice licenciado En economía En el año 79 Durante ese tiempo Fueron sembradores De tabaco Esto es parte De mi imagen empresarial El tabaco Históricamente Ha respondido A decisiones De geopolítica ¿Por qué Cuba Comienza primero Que nosotros A exportar cigarros? Hubo otra decisión De geopolítica En 1960 Estados Unidos Le declara El bloqueo A Cuba A partir del 80 Hay una decisión De crear Las zonas francas Por parte del Presidente Baraguer Entonces Muchas empresas Vinieron Y se establecieron Aquí en el país ¿Qué encontraban En el país? Un régimen favorable De cero impuesto Mano de obra Abundante Pero sobre todo Un país que producía Un excelente tabaco A varios estados De Estados Unidos Se lo llevaban crudo De aquí Para convertirlos En cigarros allá Pero eso fue Creando las condiciones Para que Se fuera demostrando La calidad De nuestros suelos La herencia Que viene Desde los taínos De confeccionar El túbano El túbano Aquello que les regalaron En el primer viaje De regreso A Cristóbal Colón Unas hojas Aromáticas Envuelta De forma cilíndrica Túbano Que es el término Que utilizaban Los taínos Y el cigarro Entonces la palabra Cigarro ¿De dónde viene? Conocían en Europa La cigarra Que aquí los indios Le llamaban Cocuyo Es un término taíno Ay Dios mío Se parece a la cigarra Pero al ser roja Ajá No azul verdosa Entonces Te pusieron un cigarro Cigarro Como queriendo bautizar Al masculino De la cigarra Cuando tú quieres Crecer y desarrollarte Y conquistar nuevos mercados Haga las cosas Cada vez Bien hechas Con iniciativa Preséntele a los consumidores Nuevas sensaciones Nuevas oportunidades De catar Nuevas experiencias Cada vez Procesar mejor Las hojas Desarrollar Mejor la técnica Del enrolado Añejar mejor Las hojas Y entonces Ir dando Pasos De avance Para un mundo Creciente En materia De cigarro Nosotros Nos hemos ido Especializando En Tabacos Hemos ido Desarrollando Como país A través del Instituto del Tabaco Por 15 20 años De investigación Nuevas variedades Y nuevos Híbridos Que reúnan Que conserven La característica Organoléptica De la hoja Pero además Que reúnan La mejor La mejor Fortaleza Para producirse En las condiciones De los microclimas Que nosotros Tenemos Donde se cultiva El tabaco El tabaco Tiene una particularidad Que lo que se consume Son las hojas Tiene tres componentes La tripa Que es la parte interna Que es lo que Que es la parte Que en realidad Tú consumes Tiene un primer Envolvente O aglutinante Como también se le llama Que es el capote Y después La envoltura final El vestido final La chacabana Que tú llevas O la que yo llevo Que es la capa Lo producimos todo Ok Masivamente Seguimos produciendo Tripa Capote En una zona Muy especial De moca Al extremo Que descubrieron Unas cualidades Excepcionales A la capa Producida En el país Que le adicionaron Sabores Y aromas ¿Qué? Al cigarro Que en vez de usar La capa de Indonesia La usaron de Cotuí Y fue persistente En el tiempo Mostró Estabilidad Entonces ya hay empresas Que tienen Marcas Su marca Con el subtítulo Cotuí Hay otras que tienen Con el subtítulo Yamasa Hemos logrado Un 100% Cigarro dominicano Tripa Capote Y capa Que está batiendo Récord A nivel mundial No solo Producido Procesadas Sus hojas Seleccionadas Fermentadas Añejadas Con nuestro En nuestro ambiente Y se han logrado Y se han logrado Verdaderas obras De arte Y verdaderas Joyas De sabor Porque la hoja De lechuga Diciendo que esté limpia Usted le echa un poquito De agrio sazonado O de vinagre Un poquito de sal Y ahí es la hoja De lechuga Pero el tabaco Tabaco Tú no puedes Para hablar de puro No puedes mezclarlo Con nada Sino Hacer que mediante Un proceso natural Desarrolle Lo que trajo De la mata Lo que trajo Del campo Exportamos El año pasado 952 millones De dólares Solo el oro Como producto individual Nos superó A nosotros El instituto del tabaco Surgió Desde la fundación Del instituto En 1962 Vamos a celebrar 500 años De producción Comercial Ininterrumpida Año tras año De tabaco En 1492 Cuando los españoles Regresaban Le regalaron Cigarros Cigarros Esto es un premio Esto es un premio Al ocio Ninguno de los dos Alimentan Porque inclusive Hay alimentos Que en exceso Son dañinos Si hay una diferencia Grande Entre cigarrillo Y cigarro El cigarrillo Contiene tabaco Entre otras cosas El cigarro Es tabaco No tiene más nada Más nada Tabaco Ningún tipo de Químico No chemicals Dicen los norteamericanos No, no, no Esto es un proceso Que tú tomas la hoja La llevas a una casa Decurado Ahí En sus 45, 50, 60 días Va Deshidratándose Amarillando Tomando el color Crema Y de ahí va A una troja Donde comienza El proceso de fermentación Todo a mano Donde se Luego se selecciona Entonces una parte Da para esto Otro para esto Y continúa Después de la selección La fermentación Hasta la confección Del cigarro Que es Hecho a mano Por ejemplo El cigarrillo Crea adicción Esto es una Aficción Y se han ido creando Ambientes especiales Donde tú Tengas una buena Temperatura Pero donde también Tengas tu extractor De humo Que el humo De mi cigarro No contamine Al que tú te estás fumando Hay una camaradería Un trago Una conversación Una peña A partir del 2005 Comenzar un periplo En diferentes países Participando en ferias Y en festivales De la cultura dominicana Dentro de la que estaba El cigarro Conocimos muchos Destinos Donde llegan Y muchos Muchas idiosincrasias De donde llegan Nuestros cigarros El público de Europa Europa es un continente Muchos países Que son fumadores maduros Que ya tienen Mucho más tiempo Que los de Estados Unidos Consumiendo cigarros Entonces buscan Un nivel de fortaleza mayor En el norte De Estados Unidos En dos o tres de esos Estados que hacen Frontera con Canadá Frontera con Canadá Ahí gusta un cigarro Un poco más picante Inclusive aquí se produce Una capa Que es Sumamente amarga Y picante Que es la famosa Capa candela Que es una capa Secada en horno Y se seca Verdosa No tiene este color Del tabaco Secado A temperatura natural En Dominicana Estamos llegando A 140 países Y ese es un dato Muy interesante Nosotros fuimos Desarrollando A partir del 2007-8 Las famosas Noches de humos Para promover La cultura del cigarro En República Dominicana Cuando nosotros Comenzamos El consumo aparente De República Dominicana Hace unos 12 o 13 años Era de 5 millones De cigarros Y ahí incluyendo Lo que compraban Los turistas Aquí El año pasado Cerramos como En 12 millones De cigarros Consumidos aquí Muchos jóvenes Han descubierto Que Este Este premio Al ocio Vale la pena Hacerse aficionado En nuestro país Te puedo asegurar Que ya El 90% De los cigarros Que se hacen Son buenos ¿Por qué? Porque Tienen lo que debe tener Primero Buena combustibilidad Un cigarro Debe durarte Dos minutos Mínimo Sin que tú Lo absorba Buen tiro Es decir Que cuando tú Álex Cruce bien El humo Hasta la boca Porque ahí es donde Tú Desarrollas Las sensaciones Buen olor Sabor Muy bien Aroma ¿Con qué se debe? Y que no sea Agresivo Sobre todo ¿Qué es la agresividad? Cuando pica mucho O es muy amargo Tradicionalmente Dominicana Lo hacía solo Con café Pero luego Que empezamos a hacer Bebedores de vino Descubrimos Que algunos vinos Sobre todo Los añejos Los Los reserva Daban buena Buen maridaje Los coñac Pero yo lo estoy haciendo Ahora con malta alemana ¿Con malta alemana? Tú La gente se extraña Yo soy un fumador Y así recomiendo A todos Que lo hagan De tabaco De tabaco Puro Puro Sin ningún saborizante Este programa Fue producto De que yo En un momento Aparecí Describiendo Esta pasión Que es el cigarro Tú lo descubriste Y ahora me llamaste Todo lo que Uno emprende Debe tratar de hacerlo Bien hecho Porque como dijo Robert McNamara En una ocasión Todo lo que usted haga Hágalo bien hecho Porque aunque usted No lo crea Alguien lo está observando Y yo quiero dejar Que quien me observe Lo que yo hice Lo vea como bien hecho Esa es de mi producción Personal Hecha para mí Y mis amigos Sembrado por mí El tabaco Seleccionado por mí El tabaco Seleccionado La zona Donde se sembró El tabaco Y diseñado El blender O sea La liga Como le dan Tanto de esto Tanto de aquello Y tanto de lo otro Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Reading Pensilvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Año nuevo Casa nueva Renuévate Y llévate Todo lo que necesitas Con tan solo 500 pesitos de inicial Con el quinientazo De Multimuebles En Multimuebles Llegó el quinientazo Aprovecha y compra Ahora en el quinientazo Salas Comedores Juegos de habitación Estufas Neveras Y lavadoras Hasta tu televisor Llévatelos con solo 500 pesitos de inicial Y cómodas cuotas a pagar Visítanos ahora mismo Multimuebles Mi amor Pero están pintando Con la niña en la habitación Tranquilo amor Ambiente Pintura Es Tropical Plus Es sin olor No contamina Y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor Y te brinda 10 años de durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es 0 VOC Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud De todos en la familia Ambiente de pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Hola Soy William Sánchez El fundador de Pintureca Aquí somos líderes En millones de galones De pinturas vendidas Cada año Con rápido servicio Puerta a puerta A cientos de clientes Corporativos Y a miles de clientes Satisfechos Le entregamos lo mejor Cada día Somos experiencia Somos servicio Por eso cumplimos 15 años Siendo los únicos especialistas Dándotelo todo Dirígete ahora mismo A Pintureca Jarabacoa En la calle Colón Número 2 O llama Al 809 574-7984 En 20 años Para comunicarte Muchas cosas han cambiado Y hoy Como nuestro primer día Te ofrecemos El mejor servicio Personalizado Asesoría Variedad Y nos reafirmamos Como número uno En reparación y accesorios Vía T Frente al mercado público La Vega Representante exclusivo de Claro Odalis Motors Avenida Pedro A Rivera Número 53 Teléfono 809-573-5059 Odalis Motors Donde todo es más fácil Distribuidor autorizado Honda Un espacio para armonizar tu imagen Relajar tu cuerpo Cuidar todo tu ser Cosmética y cuidado personal A tu disposición De la mano De los más altos estándares de calidad Descubre el mundo Vavor Visitando nuestro exclusivo spa Una experiencia de belleza integral Inolvidable Más de 40 años contigo Mirangel Salón Nail y Vavor Spa Zona Norte En el día de hoy Compartimos la historia de Joan Martínez Payamín Un despierto joven santiaguero Que canalizó su talento en el teatro Para convertirse hoy en día En el personaje infantil Por excelencia del Cibao Y todo el país En hoy Con William Sánchez Joan Martínez Payamín Una animada historia de superación Que debes conocer Vamos a conocer más de su historia Hablemos primero del nombre tuyo Joan Manuel Martínez ¿Por qué lo pusieron por Joan Manuel Sánchez? Por Joan Manuel Sánchez Sí, mi amor Le dijeron por ello Se lo conocieron una vez En la zona de la capital Siempre le ha gustado más Esa música Igual Me pusieron ahí Y se escribe el mismo nombre Igual Joan Sí Joan Manuel Martínez ¿Cómo es el nombre tuyo de payaso? Payamín 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 ¿Y por qué Payamín? Porque yo era mismo primero Antes que payaso Yo trabajé muchos años En la televisión en Santiago También trabajé en la capital Trabajé en un programa Se llamaba De Remate Con un sitio Martí Ahí me decía Siendo muy mudo Tengo 42 años 42 años Cuando estoy fuera del maquillaje Qué bien Porque tú me veas Voy a la par contigo Ahí jovencita Sí Entonces también te lo dejé Con Raudi Torres Mayra Robles Que es mi padre de cáncer Mi amiga Miguelina Luna Un programa se llamaba Como en casa Yo soy de un campo de Santiago Que se llama La Canela Ah La Canela Santiago Mi rito municipal Y para mí es un privilegio Nacer allá Y decir que soy canelero Lamentablemente no vivo allá Pero voy a ser manal Porque mi madre vive allá Mami no hay quien la saque de ahí Entonces imagínate No hay forma Yo siempre fui Como el payaso El payaso Tú eras el payaso del curso Fui animado Fui divertido De niño Tuve la niñez De campo Atrás de los chivos Atrás de la inea Moviéndonos Con mamá Para la iglesia Payamín Porque era payamimo Ajá Pero como era muy largo Opusión payamín Payaso Vino Teatro Teatro No me digas En el año 91 Vamos a hacer el evangelio Actuado Wow Y le pedimos permiso al padre Cuando la gente lo escuchaba Y entonces después Nosotros hacíamos lo mismo Pero actuado después Y eso se convirtió En parte importante En la misa Luego Formaron un grupo de teatro Se llamaba Teatro Provisión 91 Yo tenía 13 años Yo era el más joven De un grupo de 40 Yo sobresalía mucho Porque tenía Yo era muy histriónico Yo tenía la forma Como ese deseo De aprender Mi mamá era una mujer Que no crió solo Mi hermano y a mí Y yo empleé la obra de teatro La mujer Espera Tiene una foto Y yo Doña Esperse No me quedo bien Entonces fue abajo La gente Pero este muchacho Porque hay un guión Como tú rompes el guión Me fui ahí Sin conocerlo Me fui un poquito Con lo que era La cuarta pared La rompí Yo estudié teatro En Bellas Artes En Elica En Santiago Estudié teatro Pertenecía al grupo de teatro Del Curs Aguato Lo estudié Y luego fuimos a estudiar a Cuba Y ellos allá Toman el teatro Muy Muy en serio Teatro no es juego La primera vez que me Me explodaron una obra de teatro Se llamaba Agüé El Pavo Vanidoso ¿Qué es lo que llamaba? Agüé El Pavo Vanidoso Agüé es como El agua real Ajá El agua real Estaba la guinea Y todo eso Entonces en ese grupo de sitio Agüé Quería ser el rey Y quería quitarle la corona A la guinea reina Ok Entonces Agüé Señaba todas sus plumas Y sus palajes Pero siempre conía la patita Ajá Entonces ya tú sabes Eso fue Nosotros fue algo increíble Esa historia Con muchos colores Y todo eso Cuando terminamos la historia Me dieron 200 pesos ¿Cómo es 200 pesos? ¿Qué yo puedo hacer? Yo pensé Que era como No, eso es tuyo Tú lo puedes gastar Yo, oh, mami ¿Por qué 200 pesos? Y yo, mami ¿Y? ¿Y? ¿Cuándo decidiste ser payaso? Cuando me cancelaron el gobierno Yo no podía ir a payasarte Porque yo no trabajaba Era un día entero Trabajando, agurando piñas O cogiendo tabaco Con una CP3 en el parla Sí La gente del campo Me entenderá No vamos a hacer Claro, yo soy del campo también Y le digo Mándemelo a buscar Que yo lo voy a ayudar Y yo fui a la reunión Y me fijaron Me dijeron A partir del lunes Yo estoy trabajando Aquí en el gran teatro Para ver con eso ¿En qué año fue eso? Fue en el 96 Perfecto Porque yo salí en el 2004 Del teatro Yo ganaba 2750 pesos Para mí Para mí Eso eran todos los cuartos del mundo Y lo bueno es Que en esa época Hacían muchos espectáculos En el gran teatro Y yo podía ver Todo lo que yo quería Cuando llegó el momento De que me he cancelado Yo tenía un niño de un año Recién me había metido En un préstamo ¿También? Para un carrito Un Toyota Corolla 89 De 80 mil pesos Wow Tenía Tenía como dos pares Nada más pagos ¿Sabes? Y cancelado Y yo vi el mundo Se me cayó arriba Yo le dije que estaba bien Que me había metido a payaso Pero no me atrevía ¿Qué pasa? Ya lo ahorrito Se habían acabado Yo recuerdo ese día Como por hoy Te lo puedo jurar Que yo tenía 100 pesos En la bolsa Si movía el carro Con los 100 pesos de gasolina No iba a tener para comer La leche al niño Lo ponía desechable Había que buscar La forma de cómo comprar Y otro payaso Se llama Revoltillo Me dice Pero dile a Pimpín Yo le dije Para el payaso Pero dile que te dé trabajo Y que te apriete mil pesos Al antes Para tú resolver Y me dijo No, no hay problema Toma los mil pesos Y el viernes Dos mil Y el viernes en mi casa El viernes a las 12 Yo estaba a las 11 y 5 En un rancho De cana Y me encaraman Ay pa ya man Me encaraman De los balistas Y cada vez que yo Tiro un pie para arriba Yo voy al piso más lejos Y yo digo Si me caigo de aquí Ay si me caigo de aquí Y el hombre Se sacó un billete Mil Dos mil Tres mil No Mi madre ¿Tan bien que lo hiciste? No, le gustó Y me pagó tres mil pesos Aparte De los mil que me había dado Cuatro mil Te ganaste ese fin de semana Yo ganaba dos mil setecientos En el teatro Exactamente Y me dieron Vienes a domingo Cuatro mil pesos Para mí como tal Como personaje No existía No existía Porque yo no era mismo Yo contrataba a otros payasos Que trabajaran conmigo Y de voltillo me dice El mismo que me mandó Poner pin pin Me dice Te voy a maquillar Para que tú lo hagas Yo no, no me maquilles Usted sabe si es cumpleaños Venga Y me maquilló Yo arranqué mi cumpleaños Y yo digo Vamos a bailar Esto que yo Yo hice Ese maquillaje Ese mismo No amigo Pero parecido Comenzaste Pusero a mis muchachos Yo en 15 minutos Hice todo lo que me sabía Lo puse a brincar Le di a la jugadora Lo puse para talía Y me tiré para el piso Y después que Hay payasos augustes O payasos Auguste O payasos tontos Ese es donde estoy yo Ese es mi grupo Es como los idiotas Los idiotas El tonto Que se puede tirar al piso Que puede Hay un payaso Por ejemplo Cara blanca Como la aristocracia Hay un payaso Que es vagabundo Que son los payasos Que usan unas barbas Ajá Y son payasos Porque lamentablemente Como dijo En su trabajo Lo pidieron todo Y tuve que quedaron siempre Con trajes enraigados Y eso Que hay payasos tontos Que son payasos Que tienen un maquillaje Y tú dices Pero ese payaso Niste maquillado Así plaquitos como tú Que se ponen un chingo Rumor y ya Y ahora en México Existen algunos payasos tontos Pero aquí Santiago No estoy entrando Pero en México Existe ahora Uno que se llama Lo descontrolado Sí porque Cuando tú no sabes Maquillarte Todavía tienes que practicar Practicar Porque tú te lo haces tú mismo Sí claro Esto es una vocación Esto es una vocación Esto es de verdad Ser real Y gustar a los niños Si un niño se da cuenta Que ese payaso Lo que traje por el dinero Ni le hace caso Toda la vida he trabajado Con niños Y a mí me encanta Trabajar con niños Y me siento feliz Yo llego a tu casa Y si allá hay tres niños Jugando en una bicicleta Jugando pelota Fácilmente yo me voy a jugar Con los muchachos Y a veces los adultos Que tenemos otro tema Quizás yo no lo comparto Y yo me soy más feliz Con los niños Jugando pelota Jugando títeres Y ellos dicen a la gente Pero muchachos Pero crece Yo me siento bien con los niños Porque los niños son muy auténticos El niño te demuestra amor Respeto y cariño Siempre y cuando tú Se lo demuestres a ellos Y entonces A mí me encanta por eso mismo Tú con ellos aprendes A que ellos valoran Lo que tú les das Ese globo que tú le das A un niño pequeño Para ellos es una maravilla Porque hoy en día Lamentablemente Con tantas cosas De redes sociales Tantas autorizaciones Tantas tablets Tantos teléfonos Si tú le trabajas A un grupo de niños De una clase asociada Un poquito media alta ¿Qué no han visto? ¿Qué no han visto a esos niños? Eso es verdad Que tú puedas Que tú puedas llamar Tanto la atención Y ese niño En el caso de recursos Porque no hay niños pobres En el mundo No Yo siempre vivo Corrigiendo a mucha gente La gente dice Pero que sí Yo no voy a hacer un trabajo A los niños pobres Mi amor Los niños son felices Tú no puedes decir a mí Que la felicidad de un niño Depende si tiene o no dinero Un niño con un carrito Con una hojita En un patio Debajo de una mata Y una javillita Pasa una mañana entera Y se crea un mundo De fantasía Y sueño Y ese niño Así creciste tú Así crecí yo Con un carrito de ruedas Tú no puedes decir Los niños pobres Tú puedes decir Niños del caso de recursos Eso sí puedes decir Yo siempre he entendido Que tú tienes que tener respeto Y uno primero es padre El payaso En mi caso tengo tres niños Y sería de muy mal gusto Tú sabes Que eso pudiera pasar Yo sí entiendo Que todos los papás Los niños tenemos que tener Cuidado con otros hijos La confianza No se pondría confianza Gente con los niños De uno Respetar esa parte Cuidado Enseñar a los niños Mira papi Mira Mami y yo Te llevamos a esto Te llevamos aquí Nadie te puede tocar Ni aquí Ni aquí Ni aquí Si tú sientes Que alguien está invadiendo Tu espacio Inmediatamente Dímelo Tenme la confianza De decirme Papi Fulano Dice el papá Que tiene la confianza Que se ponen una niña A la pierna Mira yo no soporto eso A mí no me gusta eso Entonces tú tienes Tú como papá Que educar a tus niños Y hacerlos entender Que ellos son un templo sagrado Y que no pueden aceptar Que nadie toque Ni invada su espacio Hay papás que no se atreven Nunca a tocarle un tema A una niña Ni siquiera de nada Porque No, no Eso es la mamá No, hay que hablar Yo camino y corro muchísimo Pero aún así El desempeño físico Que te El caliente Del asfalto Te exige Oye Te exige mucha Mucha fuerza Te necesita mucho El calor Pero lo más importante De todo Es esa alegría De las personas Al darse cuenta De que uno Si quiere Ayudar Yo lo hice hace 11 años En esa caminata Porque yo Puse el programa Como yo no se aproveché He sido mucho Entre todos los muchachos La región norte Me respeta Me valora mucho Estamos entre el universo Que era 29 La casita de Payamín Ya tenemos En el aire Tenemos 11 años Bueno, tengo un parque inflable En Santiago Una pizzería Y heladería Me dedico a mi empresa A Payamín Fiesta Donde tengo todas Las actividades Campamentos de verano La nariz En un payaso Lo es todo Tú te pones la nariz Y inmediatamente La gente dice Ey payaso Ya la gente Visualiza la nariz Como un payaso Cuando yo Venía a la pista Ahora mismo Lo que estoy pensando Es ir aquí A un sitio Que tiene una monjita Que tiene una niña Huérfara Ya yo tengo que ir allá Que se llueve un bolón No me digas Pertenezco A un voluntariado Azul con los niños Hace muchos años Todos los años Vamos a los niños Con cáncer De voluntariado Hacemos actividades Vamos y llevamos alegría Porque no hay una cosa Más difícil Que tú y a ver un niño Que no sea hijo tuyo Interno ¿Por qué? Porque tú Visualizas en ese niño A tu hijo Entonces tú como payaso Tienes que llegar Con toda la alegría Del mundo posible Porque si el niño Que está en la cama Te ve a ti triste Dice Pero no es como papi me dijo No es como la autora me dijo Que yo estaba bien Porque si el payaso Está triste Exactamente Tú tienes que llegar A la alegría Pero para esa canción Aquí estamos disfrutando Miren Yo lo digo de voluntariado Aquí estamos disfrutando Miren este Haciendo el permiso Para estar aquí Cogiendo aire Y los niños Se mueren en la risa Con nosotros Es por una menta Que tú le lleves Ellos son felices Son felices Qué bien Eso es lo que tienes que hacer Porque no hay una cosa Más linda Que a un niño le guste más Que le diga Pedro No le diga ni el flaquito Ni el gordito Ni el chiquito Es su nombre Que se burlen Y se rían De ti El payaso Se cayó El payaso No que se cayó Ni ese niño Tú tienes que cuidar Los niños Proteger Eso tiene mucho que ver Con mi trabajo Con educar Con enseñar Con hacer felices Ey A ti te dieron un soberano No me lo dieron Yo me lo gané Si yo te cuento Que a los 15 años Yo cuando se llamaban Cassandra Yo le dije a mami Que yo me iba a ganar Un Cassandra Tuve la distancia Que yo le di las gracias A todos los niños Y niñas dominicanos Solo los dijeron A los niños Le di las gracias A todos los pedazos dominicanos Se los dediqué a ellos Se los dediqué a mi esposa Que estaba a mi lado A mi familia A mi madre Y se los dediqué A mi pueblo Todo lo puedo en Cristo Porque me fortalece Señores gracias Yo soñado mucho Por este premio Dios lo sabe Se los dediqué a mi esposa A mi familia A mis hijos Especialmente a todos Los payasos dominicanos Que se sienten felices De ser payasos como yo A todos los niños Dominicanos Y todas las niñas Y sobre todo A mi tierra A mi pueblo A la canela Gracias Bye Este es un desfile tan grande Que eso ha sido Lo más grande Que se ha hecho En más de 20 años Mi campo Me han dicho La gente de Acrobate Que a ese premio Le han puesto mala mano Que a todos los premios Juntos María José tiene 9 9 Camila tiene 7 Ok Y Don Marco tiene 16 En Estados Unidos Tú trabajas en un show Hace un cumpleaños Tú no le puedes decir nunca A una señora Ni a una doña Señora ni doña No, ¿y por qué? No, porque no Se enoja Se enoja Se enoja ¿Y cómo tú le dices A mi mamacita ¿Qué dice esa mami? ¿Qué lo haces de eso? Dale, menor Dale, menor ¿Cómo te lo vas a decir? La cantera es el cumpleaños Y yo no puedo llegar Como payaso A llegar tarde A faltarle al respeto A uno de tus invitados A si yo te ofrecí Una máquina de colón De palomita Yuyun De jordó De pizza O lo que sea No llevártela O un personaje Llegar todo feo Porque la gente dice Eso no fue lo que yo pagué Eso no fue lo que yo pedí El primer espectáculo Yo quiero llenar arena Yo quiero llenar arena Un espectáculo para todos los niños Pero tengo ahora Tenería la idea Para noviembre Ya no puede ser Porque no viene el tema de la familia Para el otro noviembre Quiero hacer la primera carrera infantil De Santiago O sea que La gente la lleve Como la primera Que la gente diga Esa carrera Está dirigida a todos los niños Que me gusta mucho correr Quiero hacer una carrera infantil Que en un área ya Tenga muchos infales Muchos payasos Muchos luchos Mítame que voy Ella sabe que yo la amo En toda la parte de mi corazón Que le agradezco todo Lo que ella ha hecho por mí Que yo nunca Nunca le voy a fallar Nunca la voy a depredar Que siempre voy a luchar Para que ella sea feliz Música 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 Gracias por ver el video.